Hola gente, si de nuevo no podrán ver mi carita hermosa preciosa porque no estoy en mi lugar de grabación de siempre así que bueno, quiero acomodarme para poder salir los otros videos, así que no se preocupen y como podrán ver el día de hoy toca el análisis psicológico de Mori y como podrán sospechar vamos a tocar un tema que es muy muy sensible así que por el bien de este canal voy a censurar las palabras más fuertes y como siempre les recuerdo que no soy psicóloga ni psiquiatra y que si tú eres especialista del área, la crítica constructiva es bienvenida así que sin más, comencemos Oga y Mori es un ex médico y actual jefe de la temida por mafia es además un usuario de habilidad, siendo esta la llamada vita sexualis que consiste en manifestar sus preferencias sexuales y estas, como sabrán se manifiestan como una niña pequeña de aproximadamente 10 años y es aquí donde hablamos del primer y más evidente trastorno de Mori que es una parafilia o impulso sexual desviado las parafilias consisten en la presencia de repetidas e intensas fantasías impulsos o comportamientos sexuales que, por lo general, engloban una o varias de las siguientes características Objetos del deseo no humanos El objeto de deseo consiste en el sufrimiento o humillación de uno mismo o de la pareja O bien, existe la participación de niños, ancianos o personas que no consienten o con los que no existe apenas comunicación Como saben, existen diferentes tipos de parafilias, pero hoy nos centraremos en la pedofilia La pedofilia es una de las parafilias más frecuentes que consiste en la excitación o placer sexual derivado de fantasías o actividades sexuales con menores prepúberes El pedofilo puede ser un hombre o una mujer, aunque estas son la minoría Puede ser joven, adulto o anciano Puede ser una persona inculta o una persona culta y respetada en su profesión, como es el caso de Mori Pueden ser homosexuales o heterosexuales Suelen preferir a las niñas, pero pueden decantarse por los niños o ambos sexos Pueden conocer a la víctima, es decir, ser familiares o amigos O ser completamente desconocidos Sus actos pueden ir desde la masturbación, utilización de pornografía infantil, hasta los tocamientos y violación Unos utilizan la violencia y otros sutiles técnicas de manipulación Se habla además de la pedofilia primaria y secundaria La primaria es cuando esta está muy arraigada en el sujeto Y la secundaria es cuando esta está asociada a otro trastorno psicopático Como el retraso mental, una demencia degenerativa o el alcoholismo, por ejemplo Los más peligrosos son los pedofilos con rasgos sádicos Y que practican el denominado pedofilismo En estos casos, además de sentir una atracción sexual por los niños Sienten placer infringiéndoles daño o sometiéndolos Llegando, en los casos más graves, a matar a su víctima Es importante diferenciar a estos sujetos de los que también matan a su víctima Pero no por el placer de matarla, sino por el temor a ser delatados y descubiertos Y es aquí donde yo pienso que Mori es parte de este grupo Pues tiene una personalidad sádica Y como pudimos ver en el manga, parece disfrutar de someter a Yosano a hacer lo que él quiere Como por ejemplo, usar su habilidad en la hierba En la serie y el manga, no vemos nada explícito como lo que he descrito aquí Pero es algo obvio cuando nota ciertos detalles como su comportamiento con Elise, su habilidad Siguiendo con el tema, podemos decir que Mori es una persona sádica El sadismo es la experiencia de sensaciones sexuales placenteras producidas por actos de crueldad, castigo corporal, afligido a la propia persona u observado en otros Ya sean animales o seres humanos También puede consistir en el deseo innato de humillar, lastimar, herir o incluso destruir a los demás con el fin de crear placer sexual en uno mismo La razón por la cual yo considero a Mori un personaje sádico es por esto último Y es que podemos ver que disfruta de humillar y destruir a sus rivales Como podemos ver cuando se arma el conflicto entre la polmafia, la agencia y Gil Cambiando un poco de tema, puedo decir que Mori tiene rasgos de personalidad psicopática Como lo son locuacidad o encanto superficial, grandioso sentimiento de autovalía Es manipulador, tiene una evidente falta de remordimiento o culpa como vemos cuando se hace cargo del jefe de la polmafia Afecto superficial, ya que no vemos que tenga lazos profundos con nadie Crueldad y falta de empatía Mori es un hombre cruel y poco empático como pudimos ver en el manga cuando Yosano era una niña Y es por estas razones que para mi Mori es además un psicópata Esto es todo lo que puedo decir de Mori sin ser especialista en el área Ya que debido a lo poco que se sabe sobre el personaje me es imposible llegar a más posibles diagnósticos No puedo negar sin embargo que es un personaje bastante interesante de analizar Y que me encantaría conocer más de su pasado y de su juventud Y ya para no alargar más el video como siempre les pido que si les gustó este análisis háganmelo saber con un like Comentando y suscribiéndose si aún no lo han hecho Y por supuesto activando la campanita Y aquí como siempre les dejo un videito recomendado para que pasen el rato Y ahora sí me despido esperando que Papi Youtube no me borre el video Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!